¡Hey! ¡Anímate! Y sobreconéctate con Refrescos Ambrosoli que te regala fantásticos videojuegos Sobre equipados con impresionantes home cine Sobreconéctate con avanzados computadores multimedia más 500 divertidísimos Game Boy Junta 5 envases de 1 litro o 1 de 8 litros y envíalos en un sobre con tus datos al clasificador Ambrosoli Viña del Mar o depósitalos en los buzones de la promoción ¡Sobreconéctate y gana! Mientras más sobrepies, más posibilidades de sobreconectarte tendrás ¡Primer sorteo 16 de noviembre!